Hoy quiero contarles que estoy orgullosa de mi madre. El día de hoy se hizo público que es merecedora a sus 82 años del Premio Nacional de Ciencia por su investigación en bioquímica, en enfermedades del pulmón y también en investigación sobre envejecimiento, entre otras cosas. Sus aportaciones científicas se reflejan en más de 180 publicaciones que han sido citadas más de 25 mil veces. Y en 2015, el Recognition Award for Scientific Achievement of the American Thoracic Society. Y este premio se otorga a los investigadores que han realizado las contribuciones científicas mundiales más sobresalientes en el área de pulmón. Y les voy a contar que es la primera mujer no estadounidense que recibió este reconocimiento. Es una mujer que ha abierto brecha a muchísimas científicas, a muchísimas mujeres. No fue fácil para ella. En 1968 fue expulsada del Instituto Politécnico Nacional, donde era docente por participar en el movimiento estudiantil. Tuvo que empezar de nuevo de cero, pero nunca se rindió. Ella salió de abajo con su esfuerzo. Muchas gracias, mamá, por lo que has dado a tu familia y a tu patria, a México. Estamos muy orgullosos de esto. Y yo lo que les pediría a los papás que me están viendo, dejen de joder y de estorbar a sus hijos. Déjenos de tratar de hacer lo que ustedes quieren. Y los hijos, yo les diría, no se dejen de sus papás. Me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, oye, pero es que si te vas, tenía yo que salir a Francia, si te vas a Francia me voy a morir. Y le dije, pues muérete. O sea, qué bueno que no se murió, pero qué malo, qué malo que me quería chantajear.